Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a DIR4. Hoy estamos en Tarragona, España, en Valle La Febro. Vamos a hacer el descenso, 6 kilómetros de pista, son las 12 del mediodía y 100% seco, día soleado. Bueno, el coche a pilotar va a ser este, se activiza, es un vehículo de bastante potencia y vamos a ver qué tal se comporta. Hazlo lo mejor que puedas. 5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 3, 60, izquierda 5, y derecha 3, para izquierda 5, y derecha 1 con poder, e izquierda 3, derecha 4, e izquierda 5 largas, izquierda 3. Para derecha 4, e izquierda 3, para derecha 4, y derecha 7, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre 2, e engañosa. Para derecha 3 sobre 1, y horquilla izquierda. Y derecha 4 sobre 1, y derecha 4, y derecha 4, y derecha 4 largas, 80, derecha 2, para horquilla abierta, izquierda largas, 60, piedras fuera. Derecha 6, derecha 6, y derecha, derecha 6, para izquierda 1, y horquilla abierta, derecha, e izquierda 4, 60. Izquierda 4 sobre 1, y izquierda 4, y derecha 4, y derecha 6, y derecha 4, e izquierda 6. Izquierda 4 por 1, y izquierda 4, y derecha 4, sigue derecha 3 sobre 2, e izquierda 3, 60, izquierda 6. Para derecha 4, alabar hacia izquierda, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre 1, y engañosa. Derecha 3, izquierda 6, y derecha 4 por 1, y horquilla abierta, izquierda 6, 60. Derecha 4 Izquierda 1 por la derecha Derecha 6 sobre Loma Izquierda 3 por la derecha 40 No ataques Loma derecha 6 Derecha 5 para izquierda 4 Izquierda 3 10 pasacruces 60 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por la derecha 80 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Derecha 5 Para izquierda 5 al área 80 Giro derecha 5 60 Izquierda 6 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2 80 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por la derecha 60 Izquierda 3 sobre Loma Para derecha 4 por la derecha Para izquierda 3 Larga se abre Para derecha 6 Derecha 4 No ataques Hasta meta Vamos para energía Ha ido genial Buena etapa Así se hace Bueno chicos Habéis visto Le he sacado Casi 10 segundos En este tramo Y estamos jugando En la dificultad difícil No se Que hay que hacer Para desbloquear La última dificultad No está Disponible Ahora mismo En el juego Vamos a continuar De momento Y deciros que eso Que A ver si la desbloqueo Porque la dificultad Estoy corriendo En campeón Y falta una dificultad Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Gostadle a like Suscribiros Y nos vemos